En Jardín Green estuvimos experimentando diversas interrupciones en la última semana a raíz de esto, de los reclamos manifestados por los clientes, no solo los medios sino también a la compañía se proyectó una obra que va a tener comienzo seguramente mañana y va a finalizar en los últimos días de esta semana mediante la cual se montará un nuevo puesto aéreo, es decir, un puesto en el cual se montará un centro transformador de 250 KBA para aliviar el centro transformador que estuvo saliendo y estuvo teniendo estas fallas en los últimos días de esta manera garantizarle el suministro y una menor interruptibilidad del suministro a los clientes ¿A eso se debía? ¿Ese era el inconveniente que estaba funcionando mal en ese sector? La realidad es que siempre las fallas eran sobre un mismo centro transformador por diversas fallas fortuitas y también puede haber tenido algún perjuicio por conexiones clandestinas lo que se determinó fue la puesta de este nuevo centro transformador para poder aliviar la carga del centro transformador que estuvo saliendo y poder entonces de esta manera con un nuevo centro garantizarles el suministro a los clientes ¿No se va a generar ningún inconveniente a lo largo de estos días mientras se estén realizando los trabajos? Y la verdad eso no te lo podemos confirmar porque se pueden generar fallas de tipo fortuito pero la idea que tiene la empresa es por garantizarles una vez que esté finalizada la obra poder disminuir la cantidad de interrupciones en ese sector